Bogotá, predicción, continúa la delincuencia en toda Colombia, sobre todo en las grandes ciudades, lo que conlleva a la creación de grupos que busquen proteger la comunidad, como la llamada limpieza social, a pesar del compromiso de policía y ejército. Esto con el fin de equilibrar, entre comillas, proteger, entre comillas, a las personas de tantos robos, atractos y muertes a la que nos enfrentamos a diario. Una realidad muy fuerte que vivimos. Estas soluciones no están en la línea ética cristiana. Estos grupos no son la mejor opción, pero se va a dar. Se va a seguir dando muchas cosas en las principales ciudades, pero no solo en la ciudad, en los pueblos también. No solo, bueno, en lo que hablamos de grupos armados y toda esta cuestión, pero en las ciudades también. Pero lo que es el robo, el atraco, esto se ha subido muchísimo y se va a seguir. La delincuencia coge mucha fuerza. Entonces, esto también lleva a que nosotros, como sociedad, cuando no hay suficiente presencia de la policía o del ejército, nosotros nos tomemos la justicia en las manos. Porque ya se está llegando a un límite donde se ha vuelto terrible que lo matan por cualquier cosa. Entonces, es una cuestión de que van a seguir dándose estos problemas. Esto lo dije el año pasado. Este año van a seguir, pero confiemos en el Señor y hay que ser muy prudentes. Hay que ser muy prudentes. Hay que mirar en qué lugares andamos, hasta qué horas andamos. No dar papaya. Alerta por aumento. Veamos las evidencias. Aumento por aumento de seguridad en Bogotá. Lins, perdón. Si ves que ya me está cogiendo el... Mira, me mandaron ya a traguito. Gracias, gracias. Alerta por aumento de seguridad en Bogotá. Alcaldesa anuncia medidas. Esta alcaldesa está teniendo muchos problemas y cosas serias. El tiempo punto con 26 de junio de 2020. A esta alcaldesa le tocó unos chicharrones en aumento de percepción de inseguridad entre los ciudadanos de Bogotá. Ventiritas que no. La FM punto con 18 de julio del 2020. Declaran anuncia amarilla en zonas de Bogotá por calidad del aire. Esto lo hablé también el año pasado de la contaminación en el aire. Eso está en el audio. El tiempo punto con 26 de febrero del 2020. 100 días de cambio, de camino al nuevo contrato social y ambiental para Bogotá. Ahí vemos la belleza de la alcaldesa. Entonces, bogotá.com.com 21 de abril del 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!